En este video vamos a instalar MongoDB, que es una base de datos. A diferencia de MySQL, bueno, una es relacional, la otra es no relacional. Así que juntas, conociendo ambas, pues puedes crear una gran cantidad de proyectos, cualquier proyecto en realidad. Vamos a darle aquí Clear. Y primero va a poner Brew y ponemos Search MongoDB. Y eso nos va a buscar los diferentes repositorios. Este paso, obviamente, pues no lo tienes que hacer siempre, solamente es para que veas las diferentes versiones. Actualmente va en la versión 4, pero puedes ver que puedes instalar la 3, 3.2, 3.4, 3.6. Vamos a ponerle aquí Brew, Install MongoDB. Y le damos Enter. Eso nos va a descargar e instalar la última versión de Mongo. Pero al igual que MySQL, hay otros pasos que hay que hacer, porque tenemos que registrar el servicio en Brew, usando un tab, y también arrancar el servicio. Así que esperamos a que se descarguen las dependencias, se instale todo, y vemos la parte de agregar el servicio a Brew. Y tarda uno o dos minutos, pero puedes ver que he instalado MongoDB. El siguiente paso, bueno, vamos a hacer Tab en los servicios de Homebrew para que arranque el servicio. Vamos a poner Brew, Tab, Homebrew, diagonal, Services. Y bueno, va a ser eso lo que es el Tab. De nueva cuenta, recuerda, el Tab es para agregar un servicio externo que no pertenece a Brew. Y ponemos Brew, Services, Start, MongoDB. Y eso va a arrancar MongoDB. Y finalmente lo comprobamos con Brew, Services. Y ponemos un List. Y va a aparecer lo que viene siendo MySQL y también lo que viene siendo MongoDB, ambos corriendo correctamente. Y de esa forma, por ejemplo, si ya tienes experiencia con Mongo, usualmente corres el servicio con MongoDB, pero ya no es necesario hacerlo porque el servicio está corriendo correctamente. En el siguiente video vamos a instalar un visor de bases de datos de Mongo. El mejor, sin duda, es Compass. Existe otro llamado Robo3T, que a mí también me gusta mucho en realidad. Así que veamos cómo instalar Compass en el siguiente video. Gracias por ver el video.